¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo y dibujaremos a materia gris de Ben 10 Bueno, comenzaré primero dibujando los ojos de este personaje Entonces, bueno, voy a hacer primero dos círculos Bueno, también dejaré un espacio en medio de los dos ojos Obviamente, no mucho Vamos luego, en la parte de adentro Vamos a dibujar un rectángulo En forma horizontal Bueno, en cada ojo haremos lo mismo ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es seguir la forma de los ojos para dibujar la cabeza De materia gris De este personaje Ben 10 Bueno, es como un poco flaco en la cara Parece como un alien Entonces lo vamos a hacer Vamos a ir cerrando La línea O sea, vamos a hacer de que se vea como Una forma triangular la cara Aquí dibujaremos la boca Dibujaremos aquí nuevamente otro En este espacio Otro Otro rectángulo Vamos, bueno, a pintar Los rectángulos de los ojos Vamos a hacer lo mismo en el otro Y luego ya comenzaremos a dibujar El cuerpo Ahora vamos a dibujar Lo que va a ser el cuello Y también Lo que van a ser los brazos Entonces, bueno, aquí vendría el cuello Estos van a ser los hombros Bueno, aquí no voy a dibujar mucho el hombro Ya que es como lo vamos a hacer con los brazos cruzados Entonces, ahorita vamos a ver de que por este lado va a salir la mano Entonces, bueno, aquí vendría la otra mano El otro brazo Perdón Aquí vendría un brazo El otro brazo Y aquí saldrían la mano Y aquí vamos a dibujar los dedos de materia gris Vamos a dibujar unos cuatro dedos Y listo Como ven ahí ya se ve con los brazos cruzados Ya luego continuamos dibujando el cuerpo Él es bastante delgado Y es bastante pequeño, ¿no? Entonces Vamos a dibujar los pies Como ven resalto un par de músculos Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo Y ahora comienzo a dibujar los dedos del pie Listo Vamos con el otro pie Este pie pues no se le van a ver los dedos Ya que Bueno, se ve perfil Este sí pues está de frente Aquí vamos a dibujar Bueno, no sé No sé si son unas medias O unos zapatos alienígenas que utiliza Me imagino que son unos zapatos O algo así Bueno, aquí parte del traje Vamos a hacerlo Dividido en dos Entonces aquí en el cuello Le vamos a hacer así Y vamos a bajar Una línea por todo el centro Hasta los Bueno, hasta los pantalones Ya que Es un traje como entero Aquí ven Un pequeño detalle Esta parte de arriba Y listo Ya tendríamos a nuestro A materia gris de Ben 10 Bueno amigos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden regalarme un like Compartan este video con todos sus amigos Si desean pueden agregarme en mis redes sociales En Facebook me encuentran como Icaro Reyabajar En Instagram igual Icaro Reyabajar Bueno, voy a agregarle un par de detalles más Aquí en el pantalón Para que se vea un poco mejor Listo Y acá lo ven los zapatos Un pequeño estello de luz Y ya veríamos terminado Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Y hasta luego